La idea es que más de 1.8 millones de venezolanos en todo el territorio colombiano reciban este documento para que así puedan obtener la regularidad por 10 años. Niños que ahora van a sentirse en esta tierra, recibidos con amor, con afecto, van a poder entrar al sistema educativo, vamos a ver a sus familiares entrar al sistema de salud, van a poder conseguir un crédito, comprar una casa, van a poder incorporarse al mercado laboral. Duque aprovechó la oportunidad para destacar la labor de migración Colombia durante la puesta en marcha del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Un aplauso para el equipo de Migración Colombia. Ellos están en todos los territorios del país contribuyendo a esta política humanitaria, a esta política de paz. Aseguró además que esta política migratoria ha sido fraterna y humana y le muestra al mundo que Colombia no es indiferente con la crisis que hay en Venezuela. Colombia está unida para que en esta causa humanitaria todas estas familias que han huido de lo propio de la dictadura, de la destrucción, ahora se den cuenta que en este territorio estamos rescatando la esencia de las virtudes de nuestra constitución de 1821, la primera constitución que tuvo nuestro país. Con base a las metas planteadas para el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, en noviembre se cumplió la meta de todo el año 2021, con un total de 1.500.000 venezolanos preregistrados. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. ¡Gracias!